Hola mi gente hermosa, acompáñame a preparar esta deliciosa y sabrosa receta, un delicioso pescado zarandeado. Hola mi gente hermosa, para esta receta vamos a utilizar un guachinango, un rubano, pueden usar el pescado de su preferencia. 5 guajillos limpios sin semillas, orégano, 5 clavos, 3 hojas de laurel, mejorana, 7 dientes de ajo, sal al gusto, comino entero o comino molido, mantequilla, a de su preferencia, jugo magui, salsa tipo inglesa, salsa huichol, mayonesa, vinagre blanco, mostaza, pimienta negra molida, cayenne pepper, aceite, el de su preferencia, y vamos con lo siguiente. Ahora lo que sigue, vamos a cortar el pescado, porque ustedes si quieren pídanos ya que se lo corten, y también no le tienen que quitar las escamas, porque si no el pescado se les puede despedazar adentro, ya cuando esté la receta. Vamos a abrirlo, porque yo tengo uno ya abierto, pero quiero que ustedes miren como se abre un pescado. Vamos a abrirlo, de esta manera. Va a ser de acá, de aquí para acá. De aquí, le vamos a dar, vamos a golpear la cabeza del pescado. Si ustedes no pueden, también pídanos al estero, donde compren el pescado, para que no batallen como yo estoy batallando, porque ya tengo uno abierto, pero los quiero que ustedes vean. Y de aquí, se va a golpear de esta manera, de aquí ya, por eso lo pedí así, para que ustedes miraran como se abre el pescado. Y ya de ahí, le tenemos que dar aquí, tienen que, el guachinago es muy, la carne es muy blandita, así que tienen que tener mucho cuidado para que se les vaya abriendo todo. Y ya de esta manera, ya quedó aquí, vamos a, a, a limpiarlo, y ya de aquí, le pueden abrir aquí, la costillita, y si no, pues ya déjenlo así, para que les quede bien bueno el pescadito, a la hora de meterse al horno. Miren, ya lo cortamos, le quitamos también, le abrimos de aquí, donde están las costillitas, y es un corte estilo mariposa. Así que ahorita nada más, lo vamos a limpiar, y vamos a dejarlo aquí, para reservarlo, y ponerle nuestro, sin, lo que sigue, verdad, para prepararlo, y meterlo al horno. Vamos a terminarlo de limpiar, le tienen que quitar todo esto, se va a lavar bien, 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 y ya ahorita lo lavamos con el agua, y lo vamos a reservar. Tienen que quitarle también todo lo sucio, que es esto, lo vamos a retirar, y vamos a ponerlo bien, bien, limpiecito con el agua. Esto, se le tiene que quitar, porque eso es lo que tiene en la cabeza del pescado, verdad, para que no se coman eso, porque esto es lo que, lo que le tienen que ir quitando, para que les quede limpio. Es a mi estilo, mi gente hermosa, verdad, ustedes por eso les digo, no quieren batallar, pues háganlo, díganle al pescado, a donde compran el pescado, que se los corte, y que se los deje estilo mariposa. Ya los abrimos los dos, le abrimos aquí, este es el robalo, y así que ahora le tienen que hacer así con el cuchillo, para que le penetre la sal, y la pimienta. Nada más que, de esta manera, para que agarre el sazón. Vamos a reservarlos y meterlos al refrigerador, en lo que preparamos los siguientes, los siguientes condimentos que le vamos a poner, vamos a hacer también aquí con el otro pescado, vamos a hacerle unas rajadas, y aquí miren, este es el huachinango. También le abrimos aquí, nada más que el huachinango, tienen que tenerlo con mucho cuidado, porque se le quita la carne, es muy frágil. Así que cerramos, y vamos a ponerlo aquí también, aquí abierto, y ahorita vamos a seguir preparándolo. Siguiente paso, vamos a poner el aceite, para hacer nuestro adobro. Ustedes le ponen el aceite, a su gusto. Yo le voy a poner, un poco nada más, y vamos a, a poner los, lo primero que vamos a hacer son los chiles. Vamos a freírlos, con el aceite aquí, el sartén ya estaba un poquito caliente, y no queremos que se nos quemen los chiles. Vamos a, a voltearlos. Que se frían, un poquito nada más, que no se quemen, ¿verdad? Porque si se queman, va a saber amargo, nuestro adobo. Bueno, ya casi están los chiles. Nada más, déjenlo como por, un minuto, nada más aquí. Así, vamos a, a dejarlos aquí un minutito. Ya se fríeron, ya lo sacamos, lo retiramos, y lo reservamos en, en este, en esta cazuelita, y ahora nos tocan los siete ajos. Y también vamos a ponerle, nada más, media cucharadita, el laurel, vamos a bajarle, vamos a ponerle los clavos, agregamos el orégano, una cucharadita y media, y vamos a, a mover. ¿Verdad? Porque vamos a moler con el, con los chiles. Dejamos que se frían bien, para que, agarre el sazón. Me faltó algo, faltó el comino, que también le vamos a poner aquí. Vamos a ponerle el comino, una cucharadita, y movemos. Ya está. Ya apagamos, porque si no, se van a quemar los ajos, y tampoco queremos, y ya juntamos todo, con los chiles, vamos a, a juntarlos, ya que se, a que se, a que se enfríe un poquito, en lo que vamos a sazonar, nuestro, pescadito, con la pimienta, y la sal. Ya la apagamos, eh, ya no duró, no se les vaya a quedar nada, porque tienen que quedar de esta manera. A ver si miren, miren así. Bueno, ya lo secamos, con una servilleta, le hicimos así, a secarlo, para que no tenga tanta agua. Entonces, vamos a añadir, la sal al gusto. Este si es al gusto, verdad? Le van a poner sal, poquita, y si les gusta mucha, pues también, verdad? Vamos a agregar la sal, al gusto, de los dos pescados, miren. Así, a mí me gusta así, que no esté muy salado. Bueno, también vamos a añadir, la pimienta, a los dos. Y ahí vamos a reservar. Bueno, ya prendimos nuestro sartén, a medio fuego, y se me pasaba de otro. Que ustedes pueden usar el aceite, que ustedes, es su preferencia, y ahora vamos a poner, un cuarto, de la mantequilla, para nuestro adobo. Vamos a dejar, que se derrita, para que muelamos, el chile, y los condimentos juntos. Vamos a poner, el vinagre, y el resto que falta. Agregamos la mantequilla. Vamos a poner, la mantequilla, aquí, la ponemos toda, vinagre, blanco, le puse, nada más, hasta aquí, de vinagre, cayen pepper, nada más poquito, y molemos. En este momento, te invito, a que le des like, comenta, suscríbete, y comparte. Y vamos a moler. Tiene que quedarle así, mire, bien espesito. No lo vamos a colar, porque, lo vamos a necesitar, no tenía semilla, y vamos a, a terminar de hacer, nuestro adobo, porque falta lo demás. Ahora, lo que falta es, para, vamos a agregar, la salsa maggie. Ustedes pueden ponerle, la que ustedes quieran, si no les gusta, pues no le pongan las tres, póngale, su sazón, y aquí vamos a ponerle, nada más dos, de salsa inglesa. Y también, la huichol una. Vamos a poner una. Este mostaza, una. Una. Mayonesa, una. Aquí, una de mayonesa, para el adobo, del pescado, zarandiano. Vamos a revolver todo. Hasta que se mezcle, todo, todos los, lo que le pusimos, los ingredientes aquí, lo que agregamos, vamos a, a revolverlo. Ahora vamos a bañar, nuestro pescado, con nuestro adobo. Mi recomendación, es que le van a hacer, con la mano, porque lo van a golpear así, para que se penetre bien, el adobo, con el pescado, todo, todo, lo vamos a bañar, y aquí, a darle unos golpecitos, para que agarre el sazón, de nuestro adobo, de los dos lados. es el, la receta, y este pescado, le encanta a mi esposo, a él le encanta, todo el marisco, así que, por eso, estamos aquí, preparando, este pescado, tan delicioso, y sabroso, que huele, de verdad, se los recomiendo, no se van a arrepentir, esta receta, es muy sabrosa, y muy fácil, vamos a darle los golpecitos, que necesita, para que se penetre bien, todo, el adobo, a nuestro pescado, con cariño, verdad, y ya tenemos aquí, nuestra charola, con mantequilla, y con papel aluminio, para que lo pongamos, porque no tenemos, donde ponerlo en brasa, ahorita, aquí no tenemos, este, el lugar, pero si ustedes tienen, donde ponerlo en brasa, les va a salir, más sabroso, se los recomiendo, háganlo, a la, a la lumbre, con, con un asador, les va a quedar, más rico, yo como no tengo, así que, por eso, lo estamos haciendo, en el horno, vamos a, a llenarlo, y vamos con el otro, miren como quedaron, ahora vamos a ponerle, si ustedes le quieren poner, los chiles morrón, le pueden poner, verdad, ese es al gusto, de cada quien, pues yo le voy a poner aquí, para que le de otro, colorcito, bueno, ahí lo dejamos, y le vamos a poner, rodaja de cebolla, las que ustedes quieran, verdad, así, nada más, le voy a poner esa, y ya tenemos, el horno calentando, tenemos nuestro horno, en 400, los vamos a dejar aquí, por 40 minutos, o si, una hora, depende, si, como quedaron, de, el color, del pescadito, del pescado, zarandeado, ya está, pasaron 45 minutos, y bueno, vamos a sacar, lo pegamos al horno, bueno, por último, aquí ya quedó, mi pescado zarandeado, estilo, a mi sazón, estilo Nayarit, ahora vamos a, a ponerle todos los, para que adornemos, nuestro pescadito, verdad, bueno, mi gente hermosa, aquí, acompañen a su amiga, el día de la Acapulca, a terminar de adornarlo, y bueno, así le ponemos, nuestra cebollita, para que se les antoje, verdad, y lo hagan en su casita, porque está delicioso, mire, vamos a poner unos pedacitos de, aquí, aquí, no lo cortamos, nada más, para que se mire el adorno, y ustedes lo pueden adornar, como ustedes quieran, este es a mi estilo, y aquí, ah, les huele delicioso, de verdad, no se pierdan esta receta, también tengo otra receta, de camarones, al chingadazo, ahí miren la receta, bueno, mi gente hermosa, vamos a probar, esta deliciosa, y sabrosa receta, aquí, mire, vamos a hacerlos, un taquito, hice de dos tipos de salsa, una con tomatillos, y chile de árbol, y otra con, con este, tomate, tomate rojo, y bueno, aquí vamos a preparar, nuestro taquito, bueno, me falta nada más, probar este, pescadito, mmm, mmm, denle like a la página, y compartan, y compartan, y compartan,